Muy queridos hermanos y hermanas, me siento muy contento de iniciar con ustedes mi ministerio episcopal como octavo obispo de esta preciosa diócesis de Aguascalientes, que tiene como patrona y protectora a Nuestra Señora de la Asunción. Veo mi presencia entre ustedes como una gran bendición del Padre Celestial, quien en su infinita misericordia me envía a estas tierras de gente buena, a seguir los pasos de su Hijo Jesús, buen pastor, alentado y sostenido por el Espíritu Santo y confirmado por el nombramiento que el Papa Francisco me ha hecho. Gracias de corazón a todos los sacerdotes religiosos, religiosas y fieles que se han unido en la oración para preparar mi llegada a estas bellas tierras hidrocálidas y a todos los que han trabajado con dedicación y empeño en esta bonita recepción tan organizada y emotiva. Mi gratitud a todos ustedes, queridos miembros de esta iglesia particular, que hoy me acompañan física y virtualmente. Agradezco la presencia de los señores cardenales, sus eminencias Francisco Robles y Alberto Suárez, de los secretarios de la Anunciatura Apostólica, de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la SEM, de mis hermanos obispos aquí presentes y de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y demás obispos de México y América Latina que nos siguen en forma virtual. Su presencia nos hace experimentar la alegría de ser parte de la Iglesia Universal. Gracias a mis papás, hermanos y demás familiares que me acompañan. Su cariño me anima y fortalece. Gracias a los sacerdotes y fieles de mi querida arquidiócesis de Morelia, que me han enseñado a caminar como obispo y ahora me entregan con alegría para el servicio de esta iglesia particular. Gracias por dejarme en buenas manos. Nunca los olvidaré. Igualmente agradezco el apoyo y cercanía del señor gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de los señores alcaldes aquí presentes y demás autoridades civiles que nos acompañan de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Mi gratitud especial al padre Juan Gabriel Rodríguez Campos, administrador diocesano. Gracias por su incansable labor en este periodo de sede vacante. Y por todo su esfuerzo en la organización y preparación de esta celebración de toma de posesión. Muchas gracias también al Colegio de Consultores y a los grandes equipos que prepararon esta bienvenida. También gracias a los responsables de los medios de comunicación y de las redes sociales. Mi oración, reconocimiento, respeto y veneración a Monseñor José María de la Torre Martín y a los demás obispos que dignamente me han antecedido y que en su trabajo y entrega total hasta la muerte hicieron de esta diócesis una comunidad eclesial organizada, madura, comprometida, sinodal, misionera y con un rostro marcadamente mariano. Ruego al Señor dueño de la vida los tenga ya gozando de su paz eterna y les permita seguir intercediendo por nosotros. Esperemos que muy pronto tengamos en las alturas al venerable don José de Jesús López González, tercer obispo de esta diócesis. Por cierto, el báculo que me han permitido en esta celebración perteneció a él. Espero que algo se me pegue. Sé que llego a una diócesis muy valiosa y de gran tradición religiosa, con muchos recursos humanos, pastorales y espirituales, con un presbiterio abundante, preparado y generoso, con parroquias vivas y en pleno desarrollo pastoral. Con un sólido seminario diocesano, con muchos grupos, movimientos y comunidades laicales comprometidas en la obra de la iglesia y al servicio de los más necesitados. En el campo educativo me alegra saber que son muchos los colegios que están al servicio de la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes. Y son también importantes los esfuerzos que se hacen por acompañar al mundo empresarial y a los gremios de trabajadores. Pero sin duda que aún habrá grandes retos y desafíos que urge atender y exigen una respuesta desde la fe. Consciente de mis limitaciones, pero poniendo toda mi confianza en el Señor, hoy quiero empezar a caminar con ustedes para conocerles, comprenderles, amarles y servirles. Quiero aprender de ustedes y ayudarles a impulsar el camino ya recorrido. Sé que pastoralmente van avanzados en el proceso sinodal al que el Papa Francisco nos ha invitado y que en sus labores pastorales han asumido también los lineamientos del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 propuesto por la Conferencia Episcopal de México. Desde estas perspectivas nos tocará impulsar juntos una iglesia sinodal, pueblo de Dios, misionera y evangelizadora, que anuncia y construye la dignidad humana, comprometida con la paz, compasiva y testigo de la redención. Y que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Para lograr estos rostros de nuestra iglesia en Aguascalientes, veo providencial el M Episcopal que, inspirado en el Evangelio de San Juan, he elegido. Hagamos lo que él nos dice. La Virgen María, la esclava del Señor, reina y patrona de Aguascalientes, quien por un privilegio especial de su Hijo Jesús, goza ya de la gloria eterna, nos invita a todos los miembros de esta iglesia particular a hacer lo que Jesús nos dice en cada circunstancia y aspecto de nuestra vida, para que al final de nuestra existencia terrena estemos junto a ella en la gloria eterna del cielo. Hagamos lo que él nos dice. Se trata de una frase incluyente e indicativa que nos implica y compromete a todos, pastores y ovejas, a trabajar con empeño en lo que Jesús nos pide. Él está en medio de nosotros junto a María y nos invita a caminar juntos, escuchándolo, escuchándonos y escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice en la oración y a través de lo que vive y sufre nuestro pueblo. Jesús nos invita a caminar juntos, compartiendo en el seno de la iglesia nuestros dones y carismas, para seguir construyendo su reino en esta sociedad concreta en la que vivimos y trabajamos y que hoy se ve asediada no sólo por la pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias, sino también por muchos otros males, el individualismo, la injusticia, el consumismo, la ambición, la falta de respeto a la vida, la indiferencia, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y la violencia desenfrenada, entre otros. A estas tristes realidades puedo interpretar que el Señor nos está pidiendo lo siguiente. En primer lugar, que pongamos al centro de nuestra vida a Jesús, que le demos un espacio en nuestro corazón. Todos podemos conocerlo más, amarlo más, imitarlo más. Nuestra vida personal y comunitaria sería más rica y plena si buscáramos el trato personal, directo y profundo con Jesús. Él sale a nuestro encuentro en la oración, en su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Pero también se hace presente en los gozos y tristezas de nuestro pueblo, en las personas que nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo y tienen lugares privilegiados donde le gusta que lo reconozcamos. en los pobres y excluidos, los forasteros inmigrantes, los enfermos y los que sufren. Y también se hace presente en todos los que necesitan de nuestra ayuda. Salgamos a su encuentro, conozcámoslo más y gocemos de su presencia. Del encuentro personal y amoroso con Jesús inicia todo en la iglesia. En segundo lugar, Jesús quiere cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Nos quiere reconciliados, libres, despojados del pecado y dispuestos a seguir por un camino de perfección evangélica y de santidad. Él también quiere que nuestras comunidades y estructuras dioses sanas se renueven y revitalicen conforme al Evangelio. Jesús espera que nosotros nos mantengamos en un camino constante de conversión personal, comunitaria y pastoral. Jesús nos pide en tercer lugar ser discípulos atentos y dóciles a sus enseñanzas. Siempre en proceso de formación, todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. Su ciencia nunca se agota y siempre tenemos algo nuevo que aprender de él. Esto implica profundizar nuestra fe y promover procesos de formación sistemática, orgánica, gradual, integral y permanente en todos los niveles que nos permitan dar razón de lo que creemos y dar respuestas convincentes y comprometidas ante los retos y desafíos que el mundo de hoy nos presenta. En cuarto lugar, Jesús quiere vernos más unidos, más fraternos, más comunitarios, más solidarios y corresponsables. Él anhela que todos los creyentes seamos uno para que el mundo crea y dé gloria al Padre. Todos necesitamos experimentar el sentido de pertenencia a una comunidad, empezando por nuestra familia, nuestra parroquia, nuestros grupos y movimientos laicales, nuestro presbiterio, nuestra congregación religiosa, nuestro seminario, nuestra diócesis. Necesitamos sentirnos parte importante de la comunidad diosesana. La vivencia comunitaria nos fortalece, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos y poner al servicio de los otros nuestros dones, carismas, virtudes, aptitudes, sueños y proyectos. La comunidad nos hace abandonar el individualismo, la indiferencia, el egoísmo y nos hace caminar y lograr metas juntos. La comunidad nos ayuda a nunca sentirnos solos y a estar siempre acompañados. Finalmente, en quinto lugar, Jesús nos pide que habiendo fortalecido nuestro ser personal y comunitario, salgamos todos como iglesia a misionar, a llevar su evangelio por todas partes. Nos quiere misioneros alegres, creativos, intrépidos, movidos por el fuego de su espíritu. Quiere que salgamos a las periferias físicas y existenciales y llevemos allí la alegría del evangelio. Como iglesia tenemos la gran tarea de ir en salida y ser samaritanos, empezando desde nuestro interior, es decir, acercarnos de manera especial con aquellos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos que se sienten solos, olvidados y marginados y necesitan la escucha, la orientación, la reconciliación y la ayuda de nosotros. Pero también debemos ir a buscar a los fieles que habiendo pertenecido a la iglesia la han abandonado o se mantienen con poco compromiso o vivencia de su fe por algún maltrato, por la falta de testimonio, por la inadecuada evangelización que recibieron, por el trabajo que desempeñan, por la falta de caridad pastoral y de atención espiritual. Y otros motivos más. Igualmente, hay muchos ambientes en los que no hemos estado como iglesia o hemos estado muy poco. Los ambientes políticos de maestros, de jóvenes universitarios, enfermeros, médicos, jueces, empresarios, comerciantes, gremios de trabajadores y campesinos. y hoy tenemos el gran desafío de llevarles a todos ellos la buena nueva del evangelio. Ser iglesia en salida misionera implica además ir a aquellos que siempre han estado lejos de la iglesia y para quienes también está destinada la palabra de Dios. A ellos necesitamos llegar e interactuar mostrando la belleza del evangelio. Jesús quiere que contagiemos a todo el mundo de su amor y de su misericordia. Ninguna persona que vive en nuestro territorio diosesano debería quedarse sin oírnos hablar de Cristo el Cordero inmolado por nuestra salvación. Queridos hermanos y hermanas si juntos ponemos en práctica estos pasos Jesús hará que el agua de nuestras tinajas imperfectas se convierta en el mejor vino y que nuestra iglesia que peregrina en Aguascalientes siga siendo sacramento de salvación en nuestra sociedad. Conscientes de nuestras debilidades y fragilidades humanas confiemos en la ayuda de Dios un vitrino para quien todo es posible y caminemos juntos de la mano de nuestra Señora de la Asunción hasta que un día alcancemos la corona de gloria y podamos estar con ella en el cielo muchas gracias por su paciencia quiero aprovechar también este momento para darles este comunicado ratifico ratifico a todos los sacerdotes de la diócesis de Aguascalientes en sus oficios eclesiásticos que actualmente tienen y desde hoy nombro al padre Juan Gabriel Rodríguez Campos vicario general de la diócesis gracias 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 Gracias.